Se ubica el 4, Lorzipan. Ingresó el 4A, señor Misterioso. Está ingresando el 5A, Sacklot. Tomo ubicación el 5, Lucho Prince. Tomo colocación el 7, Otro Planeta. Ingresó el 6A, Lucia Zarao. Finalmente el 8A, Roquitón. Campana de alargada de la cuarta carrera. Largaron el premio Buck Jones. Sane de lucha a tratarse de la delantera por el terapista número 1, Candy Profile. Pequeña ventaja sobre el número 3, Danzani en Romería. Abierto y una danzana del número 5, a Sacklot. En la cuarta colocación el número 4, Lorzipan. Más atrasa el número 7, Otro Planeta. Correa parido con el 8, Roquitón. Por dentro se viene desempeñando el número 4, a Señor Misterioso. Por fuera el número 6, Lucia Zarao. Y en la marcha el número 5, Lucho Prince. Abandonaron ya la recta del frente. Pasó a comandar la carrera el número 5, a Sacklot. Estira ventaja sobre el número 1, Candy Profile. En la tercera ubicación el 3, Danzani en Romería. Cuarto lugar para el número 7, Otro Planeta. Está en la quinta colocación el 8, Roquitón. Por fuera se viene desempeñando el número 6, Lucia Zarao. Deja atrás el pote de los 500 metros como puntero. El 5, a Sacklot. Mantiene ventaja sobre el número 3, Danzani en Romería. Los competidores hacen su ingreso al tiro. Derecho final. Lo hicieron estos instantes bien. Se han desempeñado el 5, a Sacklot. Mantiene ventaja sobre el número 3, Danzani en Romería. Abierto, va resueltamente. Busca el puntero del número 7, Otro Planeta. Cuarto lugar para el 1, Candy Profile. Descuenta los últimos 200 metros de prueba. Y va a haber lucha delantera por fuera del 7. Otro Planeta está estirando ventaja sobre el número 3, Danzani en Romería. Por entre el 5, a Sacklot. Abierto el 6, Lucia Zarao. 50 metros finales. Sin poner el 7, Otro Planeta. Claras ventajas sobre el número 3, Danzani en Romería. Abierto el número 6, Lucia Zarao. Por entre el 5, a Sacklot. De este precede el número 5, Lucho Príncipe cruzaron el disco. Sin poner el número 3, Danzani en Romería. Sin poner el número 6, Lucia Zarao. Un lugar para el 2, nos caminan. Un lugar para el 2, a Sacklot. El 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 5. Gracias por ver el video